Dos grandes plataformas enfrentadas entre sí y esto lo único que puede traernos a los usuarios son grandes ventajas. Twitch contra YouTube Gaming. Mucha atención porque Twitch ha reaccionado ante el lanzamiento de YouTube Gaming. Aseguran tener un plan a largo plazo y confían en tener el éxito conseguido hasta el mismo momento que estamos ahora mismo, ¿no? Esas son las palabras de Twitch y es que precisamente hoy se estrena ese YouTube Gaming, ya lo hemos hablado aquí en el canal, un portal de Google centrado únicamente en streaming y en vídeos de juegos. La respuesta de Twitch pues no se iba a hacer esperar y así ha sido. Matthew DiPietro, vicepresidente de marketing, asegura que Twitch está orgullosa de sus logros desde su lanzamiento hace cuatro años y tranquiliza a los fans diciendo que la compañía tiene un gran plan a largo plazo. Es lo que ha dicho, la oportunidad de los vídeos de videojuegos es enorme y otros han tomado nota. Estamos centrados en construir sobre la base de la comunidad Twitch e incorporar funciones de nueva generación que han pedido los usuarios. Nos esforzamos en ser la mejor plataforma social, global y multipantalla de vídeos para jugadores. Y atentos a esto que ha dicho de otros han tomado nota porque obviamente está diciendo como que YouTube Gaming es una copia directa a Twitch, pero bueno, esto es algo más que evidente. Tampoco hace falta que ni que lo aclare él ni que lo aclare nadie. Yo creo que los usuarios ya se habían dado cuenta, pero claro, obviamente ahora a ver cuál de las dos plataformas nos ofrece mejores cosas, ¿no? ¿Cuál de las dos si Twitch o YouTube Gaming nos cubre todas nuestras necesidades? También ha dicho, estamos centrados en construir sobre la base de la comunidad Twitch e incorporar funciones de nueva generación que han pedido los usuarios. Pero tenemos un proyecto muy ambicioso a largo plazo, parte se revelará en las próximas semanas y meses, especialmente en TwitchCon, donde podremos hablar en persona con nuestros usuarios de más éxito y sus legiones de fans. Hay que recordar además que actualmente es muchísima gente la que utiliza Twitch. 1,5 millones de creadores de vídeo, 100 millones de espectadores por mes y 38 millones de descargas de la aplicación. Desde luego hay muchísima gente, además hay que recordar que en el caso de aplicación y en el caso de YouTube Gaming, de momento solamente está disponible la aplicación para smartphones y tablets en Reino Unido y en Estados Unidos. Así que bueno, es que de momento YouTube Gaming acaba de nacer, o sea que todavía queda tiempo para que vaya creciendo. Eso sí, Twitch, como podéis observar, se quiere poner las pilas porque no quiere perder absolutamente a ningún usuario. No, 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 no